Destino de Piedra Más admiro al viento y al aguila real Quiero volar, quiero volar Y dejar atrás las cosas malas Préstame tus alas Quiero volar Préstame tus alas Quiero volar Quiero volar Quiero volar Y dejar atrás las cosas malas Préstame tus alas Quiero volar No quiero en la vida hacer tu tropezar Quiero volar Quiero volar Quiero volar Quiero volar Quiero volar